Música Aquí nos estamos yendo a la playita Miren, ¿qué pasa por acá? Ahora se las muestro Aquí anda modelando Por eso anda la familia Música 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 Sí, una nena en el parque Wow Ya nos falta poquito para ir a la playita Buenos días Bueno, nos vinimos por aquí por la playa Así es que ya les estaremos hablando Por acá estoy con Aitana, por ahí está mi hermana, mi mamá Así que bueno, mira Saluda Buenos días Está emocionada Está en la playa Bueno, vamos aquí buscando la entradita Pero como les digo, ven aquí estoy caminando con Aitana Mira, mami Aitana está emocionada Así que bueno Vamos entrando Bueno, vamos primero al baño Estamos meando Ya va Estamos entrando a la playa Estamos entrando ya a la playa Qué lindo Y aquí está Aitana emocionada Wow, mira eso, el mar Wow Qué lindo Por ahí están jugando boli Wow Mira eso Wow Wow Vente, vente Curre, curre, curre Venga Al agua Miren qué lindo Miren qué lindo el mar Bueno, no hay mucha gente Porque es temprano Las playas de Miami Beach Ahí está con la tía Ahí está con la abuela Y la tía Esa Bueno, estamos por aquí en la playa Pues bueno Aprovechando que mi hermana todavía está de vacaciones Porque ella cogió unos días de vacaciones Me dijo ayer Vamos a la playa Y yo, ok, vamos Ni corta ni perezosa Y pues por aquí está Aitana Buscando una paloma Pero bueno, nada Yo no me meto al mar Porque Mine Vino Como yo le digo a Andrés ¿Quién es Andrés? Ustedes se dirán El que viene cada mes El mes de todas las mujeres Pero bueno Aquí estamos Aquí estoy con Aitana Por aquí ando yo buscando a la paloma Se los voy a enseñar Aitana está siguiendo ese rato a la paloma Que ya no sé por dónde está Pero ella está Mira, ahí está la paloma Se fue la paloma Bueno, aquí está Aitana Siguiendo a las palomas Y no hay una Hay como tres Por ahí hay otra No sé si la ven por allá Y ando siguiendo las palomitas Pero bueno Pero aquí hay otra paloma Y no sabe por cuál ir ¿Por esto o por la otra Que anda por allá? Ya es la segunda vez Que la traemos aquí a la playa La traje cuando tenía Como la trajimos Mejor dicho Con mi esposo Y mis hijos Cuando ella tenía Como que seis meses Creo O ocho Si no me equivoco No más Tenía como diez meses Pero bueno Mira Ella anda pendiente De las palomitas Sigue feliz aquí En harina En el mar Sol, playa Ya ustedes saben Pero bueno aquí Disfrutando un rato Con la familia Por ahí anda Mi mamá metida en el agua Anda como pez en el agua Y pues bueno Ahí están aquí Buscando a las palomitas Salió del mar Hace un rato Que andaba metida Aquí Después de la playa A desayunar Tienes que almorzar Mi hermana la placa Vengan a Bistro Café Ahí está la propaganda Mi mamá Elena Saluda Hola Estamos tomando el cafecito Le dije café bien caliente Por aquí Aitana se durmió Dije que huele Atenana se durmió Dije que huele Tienes que huele Gracias.